Esta es Andaluza, una yegua de 11 años, obviamente de registro español, cargada con un semental del hierro del bocado. Ambos padres son importados, ella mide unos 67 y pare ya a principios de febrero del año que entran. Y tiene unos movimientos que, ay papá, ahorita los vas a ver. Andaluza. ¿Qué te decía de Andaluza? Mira nomás, mira, mira, mira las zancadas de la pata trasera. Está cargada con un semental del hierro del bocado, pare ya en tres meses. Mejores movimientos, siempre ha estado entre primero, segundo, tercer lugar en movimiento. Desde los dos años, fue la mejor patrón hacía en México, menos más. Dale amplitud, dale que se mueva, dale chula, dale, dale. ¡Gracias!